Bueno, estamos en un día de campo que se ha preparado a través de la asignatura cultura y territorialidad que se orienta en tercer semestre del programa de agronomía. Este día de campo es un día de campo en el cual pretendemos mostrar toda la cultura cafetera a los estudiantes de último año de bachillerato del Instituto Técnico Perú de México. Cada uno de ellos tiene un significado y es una forma de darle una identidad y una identificación a nuestra región. Entonces, van a observar, por ejemplo, está la guadua, que está, por ejemplo, que los balcones, que está la mano de obra, que está el café, que está la biodiversidad de los finos con la rama que queda ahí, las aves y las montañas. ¿Cuáles son las garantías que ha dado el gobierno y por qué es que esta región donde estamos nosotros en este momento llegó a ser parte del país de cultivar café? Entonces, una de las características que tiene principalmente el cultivo del café en esta zona es que es un café muy tradicional, es un café que principalmente las recolecciones que se hacen, se hacen a mano, no es un café muy industrializado, entonces por eso es que a veces son tomadas como estas medidas para caracterizar que es un café de excelente calidad, que es un café que brinda unas buenas expectativas en el mercado, tanto nacional como internacionalmente, ¿cierto? Se puede decir que el paisaje cultural cafetero acá en Colombia es uno de los procesos que se ha ido como desarrollando más fácilmente y está como abarcado en pro del café, o sea, todo el desarrollo del paisaje cultural cafetero se está desarrollando en, ¿cómo decirlo?, en el eje del café. Entonces, una de las grandes características era su manejo del oro y su manejo de todos estos procesos de minerales que lo hacían, por cierto, en Colombia adoptado, la tecnología, pero también los saberes ancestrales, ¿cierto?, mezclando los dos, sin descompensar uno del otro, o sea, las dos características que se realizan ahí son como muy de la mano, pero sin desmejorar la manera sostenible de producir el café, ¿cierto? Aunque, pues, ahora no se tiene como tan clara ese día porque, pues, el café está un poco mal, ¿cierto? Pero, en la gran mayoría, y años atrás, esas eran las características de tener tecnología, asociarlo con la tradición, pero sin descompensarla sostenible. Acabo de un video, muchachos, como para complementar esta... Gracias, 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 gracias. 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 Es importante que todos los que habitemos en esta zona del eje cafetero conozcamos acerca del tema del paisaje cultural cafetero porque es algo que nos pertenece y lo cual nos va a representar a nosotros, los del eje cafetero y a Colombia frente a todos los ojos del mundo, pues esto es una zona muy rica en biodiversidad y por lo tanto el café prima como cultivo para dar a conocerlo a nivel mundial. Gracias.